La discapacidad intelectual, inteligencia límite, pues que a mí lo que yo quiero hacer es hacerme conocer, que me conozcan todas las personas, porque ahora mismo parece que somos invisibles y nos tenemos que dar a conocer que no comemos. A Disly somos una asociación con más de 20 años de historia que da atención a personas con discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite. La llegada de las familias a esta asociación es fundamentalmente por la soledad. Prácticamente el 90% de los participantes de A Disly ha sufrido acoso escolar. En el momento en el que entra a la asociación, al cabo de los tres meses, pega un subido en la autoestima y se siente enseguida que este es su sitio. Antes no tenía nada de amigos, nada, nada, y ahora ha sido todo genial. Ha ido todo para bien. Sienten que no están siendo juzgados por lo que no son capaces de hacer, sino la inversa, por sus capacidades. Yo me he apuntado para saber cómo va el mundo de las oposiciones y por qué quiero ser funcionario al día de mañana. Ya en septiembre del 2017 me presenté y aprobé con el puesto 68. Yo también lo puedo hacer, solamente hay que tener empeño en seguir estudiando, en seguir haciéndolo, haciéndolo, y en algún año me tocará. El mejor resultado es que al final haya personas que vayan a poder tener acceso a un puesto de trabajo con unas condiciones dignas y estables, que les permita dar siguientes pasos en su vida, como es la vida independiente. Imagínate entrar en lo público y visibilizarte en lo público. Eso no solamente es una fiesta para la propia persona, sino es un orgullo de los profesionales de haber logrado con ese trabajo y sobre todo de saber que estamos en el camino correcto, de que ellos son capaces. Y esa mirada, esas gafas, ponérselas al mundo entero, se nos visibiliza. Es otro sitio conquistado, otro sitio donde hacemos visible lo invisible.